Muy buenas tardes, nos encontramos con Santiago Carpio, el excoordinador de la Comisión de Educación del Plan de Gobierno de PPK. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal, Likita? ¿Cómo estás? Santiago, cuéntanos cuáles son las principales propuestas en el tema educativo del Plan de Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, como hemos planteado en numerosas oportunidades, la principal preocupación del Gobierno de PPK es precisamente la educación. Una educación que, en primer lugar, tiene que tener una infraestructura adecuada. Por tanto, lo primero que se va a comenzar a trabajar es precisamente mejorar las condiciones en infraestructura, que significa mejorar las aulas, mejorar temas de saneamiento, agua, luz, desagüe, que muchísimas escuelas de la Universidad Nacional no lo tienen, no tienen las condiciones más adecuadas. Y si a los alumnos y a los maestros les pedimos y les exigimos mejoras, evidentemente hay que darle las condiciones físicas iniciales para que esas mejoras se lleven a cabo. En segundo lugar, establecer un trabajo de coordinación tanto con salud como con alimentación, a través del Ministerio de la Mujer, para que existan condiciones alimenticias, programas como el Jalí Warma que ha venido desarrollando ese gobierno, se mejoren, se perfeccionen. Y temas de salud a nivel de prevención, a nivel de diagnóstico y a nivel de mejoras de calidad en las condiciones de salud, de vida y de educación que son fundamentales realmente para tener resultados de mediano y largo plazo. Por otro lado, una vez que estemos zanjando esos seanos, por supuesto que se va a ir haciendo en paralelo, pero una vez que esto esté en marcha, comenzar a trabajar temas de metodología. O sea, tenemos que erradicar el concepto de que el profesor sabe y el alumno no. Estamos ya en una etapa, en el siglo XXI, en donde estamos construyendo un concepto que es precisamente la generación del conocimiento, donde el profesor evidentemente tiene un manejo de información, pero muchas de esas informaciones se encuentran en Internet. ¿Cuál es el valor del docente? Que aporte su experiencia, que aporte una metodología, que se convierte en un guía y para eso hay que darle la capacitación adecuada para que el maestro reconvierta su aprendizaje en una orientación. Hay que hacer formación de formadores, darles una actualización a los educadores para que puedan trabajar mejor con los alumnos y desarrollen mejor esta propuesta curricular que tiene que estandarizarse lo más pronto posible para que pueda aplicarse en las diferentes regiones con la metodología más adecuada. En otro nivel, la formación tecnológica es fundamental. Se ha trabajado, por ejemplo, el tema de análisis, el tema de las escuelas tecnológicas, de los institutos tecnológicos. Y todavía tenemos deficiencias, porque estas escuelas tecnológicas tienen que estar vinculadas a las necesidades de las regiones. Y es algo que aún vemos que hay grandes necesidades al respecto. La intención del gobierno del PPK es fortalecer estos centros tecnológicos, estas escuelas tecnológicas, para ofrecer una alternativa real, concreta, a las necesidades de las regiones. A nivel de educación superior, a nivel de educación superior, lo que estamos buscando es mejorar lo que ya se ha avanzado con la reforma educativa, pero darle los ajustes pertinentes, eso merecería un punto aparte. Yo quisiera apuntalar algunos detalles que sí son bien interesantes precisamente para tus seguidores. Por un lado, estamos creando o proponiendo la creación de una zona franca de investigación. ¿Esto a qué suena? Se han dado incentivos a las empresas para que parte de sus utilidades las puedan reinvertir en investigación. Hay muchas universidades que reciben canon que tienen que estar orientadas a la investigación y que lamentablemente, por muchas razones entre las cuales está, que no están en capacidad de generar el gasto o de realizar el gasto, las devuelven al Estado. Y por último, la nueva ley de educación obliga a las universidades a hacer investigación. La realidad es que no hay investigadores. No hay suficientes investigadores y por tanto no hay proyectos de investigación. Necesitamos formar a los investigadores. Al pensar entonces en esta zona franca de investigación, es la posibilidad de articular todas estas necesidades, estos esfuerzos y estos recursos con gente que sí sabe investigar, que son institutos de investigación a nivel internacional y universidades que hacen investigación a nivel internacional para que vengan al Perú a desarrollar proyectos de investigación con el compromiso básico, con dos compromisos básicos. Uno, capacitar a nuestros equipos de investigación para que en el corto y mediano plazo estén en capacidad de desarrollar nuevas investigaciones y en segundo lugar, las investigaciones que realicen estén de alguna forma vinculadas con las regiones con las que se trabaja. Por cierto, este es un proyecto que tiene que terminar de formularse. Podrían hacerse tres o cuatro regiones de zonas francas de investigación o incluso podría pensarse en zonas virtuales. Pero en fin, este es un proyecto que tiene un desarrollo en el mediano y en el largo plazo, pero ayudaría muchísimo a que se puedan formar los investigadores que el país necesita. Otro detalle interesante que está dentro de nuestra propuesta que es el programa de profesional de voluntarios. ¿Qué es esto? Este programa de voluntarios es un programa que está orientado a trabajar con los estudiantes del último año o recién egresados que de diferentes especialidades aporten y desarrollen su capacitación y sus conocimientos en proyectos reales que al Estado y a las instituciones del Estado les interesen. ¿Cómo funciona? Todas las instituciones del Estado, desde los ministerios, las empresas públicas, los gobiernos locales, los gobiernos regionales y otras instituciones del Estado, generalmente terminan por devolver dinero que han pedido en su presupuesto y que no han podido gastar. ¿Razón? Las razones son muchas. Uno, que no han tenido capacidad de gasto, no se han ejecutado bien los proyectos, no han sabido formularse bien, etcétera, etcétera. Muchas de esas razones son perfectamente justificadas porque efectivamente no se han logrado con las petas propuestas y el MEF les retira el presupuesto o simplemente no les vuelve a otorgar. O por otro lado, la Contraloría comienza a marcar toda una serie de temas que no se han cumplido con los acápites y con las necesidades y con las exigencias que tiene la Regulación Nacional. Entonces, al hacer intervenir a este grupo de estudiantes asesorados por profesores y capacitados por el MEF y por la Contraloría en principio, y pueden ser por otras instituciones, estamos garantizando de alguna forma que los presupuestos efectivamente se gasten, se desarrollen los proyectos, se ejecuten los proyectos, se evalúen los proyectos y permitan a los estudiantes tener la capacitación adecuada en el mundo del trabajo profesional y en el mundo del trabajo de las necesidades sociales. Adquieren experiencia y pueden recibir algún tipo de bonificación si es que quieren continuar después en los procesos de incorporación a servir, por ejemplo. En segundo lugar, los docentes ganan experiencia, pueden hacer trabajos de investigación con los propios alumnos, se puede bonificar el trabajo de los alumnos con puntaje para su ratificación o su promoción dentro del ámbito de su carrera universitaria y, por último, además, se les bonifica, se les bonifica con un beneficio económico, el desarrollo de esta asesoría, de esta consultoría en estos proyectos. ¿De dónde se saca el presupuesto? De los mismos proyectos y de los mismos presupuestos que cada una de esas instituciones tiene. Hay que hacer algunos ajustes legales para que esto se pueda dar, pero con voluntad sí es posible. Entonces, grandes proyectos de nivel de participación son este programa de voluntariado profesional, las zonas francas de investigación que están atendiendo permanentemente las necesidades que tenemos a nivel social, la capacitación docente, la reformulación del sistema curricular, la formalización o la incorporación a través de los programas de meritocracia que han venido funcionando y que se pueden perfeccionar y mejorar, la capacitación a los docentes en metodología y un detalle, bueno, los Cotecar, que son una ampliación de los colegios de alto rendimiento en colegios tecnológicos de alto rendimiento, o sea, siguiendo la experiencia de los Cotecar, de los COAR, perdón, que han funcionado bastante bien en algunas zonas, en otras hay que evaluarlos, pero digamos, en base a esa experiencia, ampliarlo a colegios tecnológicos de alto rendimiento y por último, fortalecer el trabajo de muchos de los CETPRO, que son los Centros Tecnológicos Productivos, o sea, Centros de Capacitación Tecnológica en Producción que atienden las necesidades más básicas de capacitación y que son muy demandados también por las empresas y que por supuesto son demandados por la gente que en muchos casos no ha terminado la educación secundaria y que requiere de un instrumento, de una capacitación muy rápida para poder incorporarse al mercado. Como verás, estamos tratando de atender diversas necesidades a nivel de todo el sistema educativo que permita que efectivamente se desarrolle la educación. Una de las cosas que postulamos es que más allá de estar o no estar en el gobierno, lo que pretendemos que hayan 10, 20 puntos en común donde los partidos políticos nos pongamos de acuerdo y podamos desarrollar la educación que este país necesita y que de aquí a 5, 15, 20, 30 años podamos cosechar resultados positivos. Necesitamos seguir creciendo en educación, que es una de las herramientas fundamentales para el desarrollo nacional. Santiago, finalmente, ¿el tema educativo entonces va por el tema de las voluntades políticas? Por supuesto, yo creo que eso es fundamental. Yo creo que debemos tratar de despolitizar el tema político para conciliar intereses de todos. Todos queremos mejoras. Tenemos, y lo hemos visto en los últimos encuentros con los expertos y los técnicos en educación, coincidimos en muchos casos en el análisis, en el diagnóstico. Tenemos, por supuesto, diferencias en la aplicación, pero esas diferencias se pueden limar y podemos limar diferencias, limar asperezas y llegar a proyectos comunes. Yo creo que tenemos una posibilidad inmensa con el nuevo gobierno de desarrollar realmente una educación para el país. Una educación que vincule a los diferentes partidos y a los diferentes intereses y a las empresas y a la sociedad y a los padres de familia y a los estudiantes en un proyecto común. Sí es posible hacer un cambio, sí es posible hacer una educación para el futuro, sí es posible construir un país diferente. Y en eso los peruanos por el cambio estamos comprometidos. Muy bien. Santiago Carpio, muchísimas gracias por tu tiempo. Encantado, mi gente.